Relatores peruanos quedaron en shock e impactados con gol de Federico Carrizo al último minuto en Asunción por la Copa Libertadores, épico y triste relato. Bienvenidos a un video más aquí en Gol Viral, el canal que te trae las mejores noticias del mundo futbolero en un solo canal. Sobre el final en Asunción, Alianza Lima perdió 1-0 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. Cuando todo hacía indicar que los dirigidos por Alejandro Restrepo rescataban un punto de Paraguay, en el final apareció Federico Carrizo y colocó el único tanto del compromiso. El próximo reto de los íntimos será ante Colo Colo en Chile. Solo faltaban segundos para que el árbitro Wilmar Roldán termine el compromiso en Asunción, pero apareció Federico Carrizo y le dio los tres puntos a Cerro Porteño. En Alianza Lima nadie podía creer el final que estaban teniendo en esta fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Y es que la frustración no solo era por el tanto del conjunto guaraní, sino también porque minutos antes Sebastián Rodríguez, Geriel De Santis y Juan Pablo Freites tuvieron la chance de imponerse en el marcador. Encima estaba el hecho del orden que se había mostrado a lo largo del cotejo en la nueva olla. Lamentablemente no alcanzó, y ahora el próximo reto internacional será con Colo Colo en Santiago. Para este compromiso Alejandro Restrepo sostuvo el 3-5-2 que diseñó ante Fluminense en el debut de la Libertadores, es decir, con Kevin Cerna y Cecilio Waterman por todo el frente de ataque. Y el planteamiento se mostraba sólido en todas sus líneas, ya que el conjunto guaraní no tenía cómo hacer daño ni los caminos claros para llegar al arco de Ángelo Campos. Encima, Carlos Zambrano se las ingenió, junto a Renzo Garcés y Giovanni Ramos, para anular a Edu y a todo el bloque de ataque de Cerro Porteño, en el cual también estaban Wilder Vieira, Cecilio Domínguez y Juan Iturbe. Ahora la primera ocasión de peligro se dio a los 7 y fue para los locales. Cecilio Domínguez desbordó por todo el sector derecho y sacó un centro con veneno al área íntima. Sin embargo apareció Renzo Garcés y alejó la redonda al córner. El otro susto se dio sobre los 22 tras un tiro libre de Santiago Arcementía. El 1 Ángel Campos desvió la redonda y al final se cobró posición adelantada de Edu, quien participó en la jugada. Luego de ello, no hubo mayores jugadores de peligro en un primer tiempo que tuvo hasta 5 tarjetas amarillas. 4 para los paraguayos y una para Alianza Lima, Jesús Castillo. Para el arranque de la etapa complementaria, Manolo Jiménez realizó su primera variante. Envió a Diego Churín por Edu. Y si bien los locales aún no tenían claridad para complicar el fondo victoriano, a los de la victoria también se les hacía una tarea compleja adelantar sus líneas. Pero a los 63 hubo una buena combinación en la mitad de cancha y luego se hizo presente Catriel Cabellos con un remate de larga distancia. El guardameta Jan controló la redonda en dos tiempos. Un minuto después, Wilder Viera tuvo una chance clara, pero su zurdazo se fue algo desviado. A lo 82, Robert Pires da Mota, quien ingresó en la segunda mitad por Jorge Morel, ensayó con un remate de larga distancia que pasó cerca del arco blanqueazul. Y sobre el final se instaló un final de ida y vuelta en la nueva olla. En los descuentos Sebastián Rodríguez ensayó un fuerte remate, pero Jim desvió el peligro. Al minuto fue el turno de Geriel de Santis y nuevamente el arquero de Cerro se hizo gigante. De inmediato hubo un córner para los íntimos y Juan Pablo Freites se impuso por todo lo alto aunque le faltó precisión. Es decir, parecía que Alianza Lima estaba más cerca de ganarlo. Pero en el último aliento, de manera increíble, apareció Federico Carrizo y selló el triunfo para los locales. Sin duda un duro golpe para los íntimos que ahora tendrán que viajar a Chile para visitar a Colo Colo en su próximo desafío internacional. Y ahora escuchemos un relato peruano emocionante hoy tras la dura derrota de Alianza Lima ante Cerro Porteño. Hernández que figura de Cerro, que salva Cerro, córner para Alianza, tiro de esquina para Alianza, que buena jugada que hizo Ramos, por Dios. Ay, tiro de esquina para Alianza, a ver si ganamos en esta. Va a venir en el centro, 47 minutos, quedan 3 todavía. Alianza lo quiere ganar, Alianza volcado sobre el campo de Cerro Porteño. Tiro de esquina, tiro de esquina. Aquí está al bigote, lo pone pasada, el cabezazo. Fuera, 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 Freyte ganó. Freyte metió el frontazo buscando el paro izquierdo. La pelota pasó besando ese poste izquierdo. Alianza tuvo 3 en 3 minutos. Bueno, ahí está entonces primero la de bigote que remata al medio, después la de Yeriel que le pega mal, pipiá, después un puntazo, tapó el arquero Fernández y luego en córner Freyte. Hace tiempo no veía en el campo a un equipo peruano con más altura, con más estatura que el equipo paraguayo. Eso ayuda a no preocuparse en el juego aéreo defensivo. Sí, termina mejor Alianza Lima en estos últimos minutos, atacando, llevando contundencia arriba, arriesgando un poquito más. Vamos a ver si se le presenta una oportunidad más. Alianza que está haciendo un muy buen partido. La tiene Ramos, juega por el medio, señoras y señores, de aquí de un minuto y medio el partido. La ataca, ha salido para el costa izquierdo, aquí está Renzo Garcés, se engancha hacia adentro, cruzó la radio de medio, va Renzo. Se arriba Renzo, le doble central, busca por la derecha, Ramos la tiene, se va metiendo ahora, Puentes también, Ramos al centro, espera, por ahí sale el ato, rechaza de cabeza a Bruk. Cuidado con el contraataque de Cerro, alargó demasiado esa parota, al piso va Rodríguez, cuidado que se viene por el medio, hay que cortar, trepa Aguayo por el costado derecho, tres cuartos de cancha, ordenado y alianza, lo espera Garcés, Aguayo se tira a la banda, le va a quitar espacio Renzo, lo tira contra la raya, viene de centro, lo peinaron, saca Ramos, al medio no, regresa Sarolato, está peleando bien Freitas, saca de zurda, busca de Santis, no me gusta de Santis, desiste muy rápido de la jugada, no va a pelearla, no la lucha, camina mucho, está fresco, da una mano y la marca hermano, pelota por arriba, saca Freitas, vaya, ahí está el desante, no, de la banda va, vuelve la pelota sobre el campo de Alianza, Freitas pelea, lateral para Cerro, le queda en segundo, Alianza va a empatar en Paraguay, lateral, va a jugar Peralta por el costado derecho, la pide Aguayo, en el área, está pidiendo la pelota Churín, balón al área, anticipa muy bien Zambrano, se avivó, le ganó de cabeza por el rechazo, nadie la tomó, ahora Cerro, balón, mete el ataque, por la banda derecha, se vio Aguayo, se metió en diagonal Aguayo, cuidado, se mete a Alianza, intenta el taco, saca a Zambrano, insiste en Cerro, centro basado, vaya, ahí está, vaya Zambrano, atapá, viene el remate, gol de Cerro, gol de Cerro porteño, no puede ser, no puede ser, había que dar una mano de la barca, ganaron el rebote, el remate desde fuera del área, y ahí Cerro porteño en el segundo final, en el segundo final, pone el único del partido, 1 para Cerro, 0 para Alianza Lima, había resistido bien Alianza, incluso había controlado bien el partido Alianza, una lástima, una lástima, que ha sido figura insistentemente para el costado izquierdo, le pegó desde el rebote, 1 para Cerro, 0 para Alianza. Cerro porteño sin saber leer ni escribir, y eso es lo que más duele, eso es lo que más duele. Lo tenía para el 1 a 0 Alianza, o creo que lo más justo era el 0 a 0, pero el fútbol se ríe es que me parece que estaba haciendo el partido perfecto, Alianza Lima, manejando bien, defendiendo bien, agrupados, hace un bloque muy sólido, pero mira, una desconcentración, pero lo que más incomoda es que De Santi tenía que ir a marcar. Vaya, vaya, 20 segundos, va a ser la última, va a ser la última, hay que defender, hay que defender, cuidado, cuidado con los rebotes, cuidado, vaya Zambrano, ahí está, dame siempre Zambrano, despeja la defensa, le queda Carrizo, árbitro, tiempo cumplido, tiempo cumplido, tiempo cumplido, no, despeja el rebote, vaya, el centro de cabeza, gol de Cerro, gol de Cerro en la última, gol de Cerro en la última, gol de Cerro en los 96, ya había pasado el tiempo, que les dije, que les dije, no puede ser a los paraguayos cuando no tienen ideas, la meten a larga como sea, en la última, siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo, siempre le pasa lo mismo, siempre, siempre, increíble, increíble el gol, a Cerro Colo Colo le metió gol a los 94 y ahora se desquitan, el centro, pero la primera para mí es de Ramos, que no la revienta, y ahí se queda, esa pelota, hay un desvío creo, hay un desvío creo, y no la agarra no la agarra Campos, sí, se desvía, se desvía en Vilches, qué salado Alianza siempre, se desvía en Vilches y no la agarraba Campos, mira, mira, tiene que salir Zambrano para, porque Fuentes está de gutra, mira Fuentes, qué salado, que por qué siempre Alianza le pasa esto, por qué, ah? no, y Campos, Campos no tiene nada que hacer, es que en la última, en el último minuto no puede haber un JOR libre, no puede haber, porque siempre nos pasa eso, no digo Alianza, a los equipos peruanos, porque siempre nos pasará eso, es como una maldición, actualízame, actualízame Beto, el marcador, actualízame, final del partido y bueno amigos futboleros, así nos despedimos de un video más aquí en Gol Viral, gracias por mirarnos y esperamos vernos pronto mis cracks comenta qué te pareció la victoria de Cerro Porteño ante Alianza, fue justo triunfo, déjanos tu comentario y nos vemos en la próxima